Cierras a la plataforma digital. Señor Presidente, se emitieron 457 votos en pro, cero abstenciones y cero en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 457 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 56 bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.